Tiene el Elche con el balón a Aron jugando la pelota atrás el conjunto de Fran Escrivá tenta anticipar a y lo hace Rafael Barán a Jonatas de cabeza a Dan toca Bale atrás la pelota para Silva, Lucas Silva juega con Pepe, Pepe con Barán Barán Isco devuelve ante Barán, Barán entre Lucas Silva es una de las posibles aportaciones del mediocentro brasileño, también la capacidad que tiene para jugar pases de 20, 25, 30 metros balón largo, juega arriba la pelota, Jonatas que ha conseguido bajarla intenta de pared con Faisal demasiado largo, aparece ante Faisal sobre Toni Kroos Kroos, Isco, Isco jugando la pelota sobre Barán, cambio de Barán hacia la banda para la subida de Carvajal intenta llegar por ahí, Damián Suárez jugando para Adrián Adriana que se marcha sobre la banda, perseguido por Isco, juega arriba el balón hacia Jonatas pelean Jonatas y Barán, aguanta el francés, entregó para Casillas golpea la pelota como puede, al salto de cabeza Toni Kroos que le gana la partida Víctor Rodríguez, la jugó hacia el centro para Toni Kroos cierra o lo intenta, Víctor Rodríguez, se ha venido la banda derecha ahora Faisal atención que le ha ganado en velocidad Damián Suárez, ahora Marcelo en cara sobre Barán buscando el cambio, esta vez no le da la energía a Jonatas para llegar, yo creo que aún no he encontrado el camino a la poltería pero eso me está sorprendiendo mucho atención a ese despeje fallido de Damián Suárez, perdón, de Barán a centro de Damián Suárez juega la pelota para Faisal, busca la carrera de Jonatas, con él Barán hombro contra hombro, dos jugadores potentes y Jonatas termina en fin el 8, que ahora le protesta al asistente, se acerca para Dinizio Villanueva para el Barán, dobladirido en el izquierdo, ahí está la caída de Rafael Barán, falta para el Real Madrid el 8, el cambio en la caída si, yo creo que tiene que ser en la caída Jonatas no hace nada demasiado ahí no, que se abre un poquito de, que no, no llega ni mucho menos a pisar la y además está viajando el hombro izquierdo quizás ahí en la caída se puede haber hecho daño a Rafael izquierdo pues parece algo más serio de, un pequeño incidente Damián Suárez reclama una falta que el colegiado no concede aspaviento de Cristiano Ronaldo de los que toma cuenta el colegiado la saca por la banda el Elche, Rafael Barán cortando el avance ilicitano Marcelo que aguanta la entrada, levanta el balón para el Elche, el Madrid salió en la primera mitad Michael con los primeros 20 minutos francamente solidario, francamente de atención con todo el mundo enchufado, buscando presionar muy arriba vamos a ver cómo sale en esa segunda mitad Rocco para Damián Suárez, Damián Suárez que controla y entra en campo del Real Madrid cruza delante de Marcelo para jugar sobre la banda viene con ventaja Rafael Barán, protege la pelota, le presiona Víctor Rodríguez sigue aguantando Rafael Barán, se va al suelo, se resbala Víctor Rodríguez Barán la saca por el costado arriba buscando a Karim Benzema cortado Casillas, de nuevo con el francés busca el desmarque de Gareth Bale, va a estar en fuera de juego el gana de juego de Gareth Bale arranca por lo que parece un pelo por detrás de la espalda de Albuacar Vuelve a triangular pero hacia atrás, el Madrid intenta presionar saca la pelota a la defensa, corta de cabeza Barán Pepe toca el balón sobre Toni Kroos y Kroos por delante de Jonathan, se entrega la pelota para Barán viene Isco, juega atrás, uy que se resbala Barán y a punto está de llevarse la pelota Casillas, el rechace favorece a Pepe, Pepe para Toni Kroos Isco juega con Barán, corre por la banda Karim Benzema ofreciendo su desmarque controla la pelota Karim Benzema, llega Marcelo, le quiere poner el balón para Marcelo pelea con Damián Suárez, la gana Marcelo, cierra Suárez aparentemente entendemos los aficionados madridistas que son muchos los que están aquí presentes algunos responden con una pitada pero Isco, Isco se oía alto y claro en el Martínez Valero Barán evitando la llegada de cabeza del Elche, despeja Marcelo, balón que le cae a Damián Suárez entre otras cosas no quiere ya que haya ni siquiera la posibilidad de que a base de algún que otro pequeño relax el Elche se pueda acercar a la oportunidad su partido como debía ante el Elche en un encuentro importante el Elche en un encuentro importante